Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y cuando te arrepentiste cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte